Bienvenidos a un nuevo video de Zonas Claves El día de hoy vamos a estar analizando los futuros del Standard & Poor's en una temporalidad de 4 horas Mercado completamente bajista, rompiendo soportes bastante importantes Y retrocediendo en su movimiento a la baja Si esta zona clave, los 4.301 aproximadamente, rompe Es decir, no aguanta el soporte para generar una continuación alcista Y lo rompe, es muy probable que venga a este movimiento alcista que tuvo el mercado La zona clave de los 4.264 Incluso podría ir más abajo a buscar la liquidez de toda esta zona Podríamos venir a visitar, por ejemplo, zonas claves de los 4.178 O un poco más abajo, los 4.090 aproximadamente Si el movimiento alcista se termina de desarrollar, rompe la resistencia de los 4.355 Es muy probable que comience a escalar hasta la zona clave de los 4.506 Vamos a ver qué pasa con este mercado bajista del Standard & Poor's ¡Gracias!